La vida de los perros La vida de los perros Lo dejaron desangrado Gracias a Dios Vivieron dos mujeres De gran corazón Que lo recogieron Y lo trajeron a la veterinaria Pero eso Es parte del pasado Ahora Él me ha contado Que quiere hacer feliz A toda una familia Y brindarle amor Para siempre Ayúdenme A buscarle hogar A Negrito Y esta vez No va a ser Parte de la historia Va a ser Para toda la vida Adoptemos a Negrito La vida de los perros